¡Toto Bingo! ¡Toto Bingo es el que sale más seguido! Tiene un pozo de más de 4.200.000 asegurados con el Ganá o Ganá y premio con el número de billete. ¿Qué esperas? ¡Toto Bingo! ¡Ganás! ¡Ganás o ganás! En esta segunda parte de Mundo Agro hacemos referencia a lo que supone esta campaña de granos gruesos. En este caso, puntualmente, estamos hablando de la soja, del maíz. ¿Cómo avanza la cosecha? ¿Cuáles son las principales estimaciones? Se está hablando de un número récord aquí en la provincia de Córdoba. Bueno, el ingeniero agrónomo Federico Sánchez, del INTA Manfredi, habló con nosotros, nos dio detalles de cómo viene esta campaña y nos decía lo siguiente. Cefar, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras. Línea completa de repuestos. Servicio permanente de mantenimiento. Cefar, tecnología para su campo. Ruta 9, kilómetro 758. Sin zacate. Tenemos un avance de la cosecha que en promedio en soja está ya superando el 50% del área cosechada y el maíz está más retrasada. Este año las pérdidas de cosecha están en los 130 kilos por hectárea en soja, que son los reportes que nos están llegando de los distintos puntos de INTA. Y bueno, se asemejan más a los 80 kilos por hectárea, que es la tolerancia que recomienda el INTA. Lo que es respecto al maíz, en la zona núcleo se ha cosechado ya el 60%, con muy buenos rendimientos, que superan los 100 quintales en promedio. Respecto a lo que es maíz, también las pérdidas de cosecha se han disminuido. La tolerancia que recomienda el INTA es de 120 kilos por hectárea y estamos en promedio en la zona núcleo en los 150, 160 kilos por hectárea, lo cual es una buena noticia para nosotros. Ya hemos salido del área más problemática en cuanto a cosecha con falta de piso. Desde el INTA se hizo recomendaciones de trabajar con cosechadoras más livianas, clase 4 o clase 5, que tienen unos 10.000, 12.000 kilos en el eje delantero, respecto a las cosechadoras clase 6 y 7, que son las que estamos usando normalmente en esta área, donde tenemos 25.000 a 28.000 kilos en el eje delantero, lo cual hace que tengamos altos problemas de enterramiento. También el uso de neumáticos duales y en algunos casos de neumáticos triales para favorecer la atracción de los equipos. Siempre en soja es muy recomendable trabajar debajo de los 7 kilómetros por hora, dado que a medida que vamos superando esa velocidad, el nivel de pérdida por desgrane se incrementa muchísimo. Entonces es preferible trabajar a velocidades inferiores a esta y poder trabajar debajo de los 70 o 80 kilos por hectárea, que es el nivel de tolerancia de pérdida. Atención ganaderos, la rural de Jesús María se consolida como mercado de referencia del centro y norte cordobés. Todos los lunes, 10 de la mañana, remate de gordos e invernadas en nuestro predio de mal abrigo. Pronto pago y precios justos desde hace más de 3 años. Te esperamos. Y ahora nos vamos a la última pausa en instantes nada más. Seguimos aquí en Mundo Agro. No te vayas, tenemos más información para vos.